En breve ya estamos afinando los detalles con la legislatura. Tenemos varias semanas trabajando con los diputados del Congreso, de todos los partidos. Debo destacar que ha habido muy buena disposición de los diputados. Yo creo que puede ser en muy pocos días que termine de hacerse la revisión, esté consensada la propuesta de reforma y de inmediato se pueda enviar para que se someta a consideración del pleno.